lo siguiente, ¿ya? Mira, por acá lo que vamos a hacer es prolongarlo, ya, vamos a prolongarlo por acá, ¿listo? Ahí está, y mira, yo tengo ángulo interno y tengo ángulo externo, tú sabes que la suma de este ángulo interno más este ángulo interno me tiene que dar ¿qué cosa? Este externo, o sea que este ángulo ¿cuánto vale? teta menos 60, ¿ya? Ahora, yo quiero saber este ángulo, ¿listo? Date cuenta que todo vale 2x y este pequeño vale 10, o sea que este ángulo de acá aquí yo quiero encontrar ¿cuánto vale? 2x menos 10, ¿verdad? Ahí está. Ahora, fíjate bien en este cuadrilátero y en este cuadrilátero ¿qué puedes aplicar? La regla del pescadito, ¿sí o no? ¿Y qué te dice la regla del pescadito? Que la suma de este ángulo interno más este ángulo interno que viene a ser este es igual a la suma de los dos ángulos externos, el primero es este y el segundo es este que está ocupando este espacio, o sea, ¿qué decimos? Decimos por acá que teta más 2x menos quién menos 10 es igual a cuánto? Es igual a 4x más teta menos 60, ¿no? Ahí está. Vemos que el teta y el teta se va, vemos que el menos 60 pasa al otro lado con signo positivo y me quedaría 50, pasaría el 2x al otro lado a restar que me quedaría 2x y despejando x ¿cuánto me sale? 25, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave de ese problema? Viene ser casita mucho.